Video de Chocolo Limón. Hola si eres un fanboy que no respeta la opinión de los demás por favor vete del video. Aclarado ya esto empecemos. La franquicia Dragon Ball es una de las más populares en todo el mundo desde la adaptación animada de los años 80. Hecha por la casa de animación Toy Animation tuvo mucha popularidad debido a sus peleas creativas, inspiración de un cuento chino cual no me acuerdo el nombre lo siento, personajes carismáticos, historia simple e interesante, comedia picarona y etc. Un tiempo después vino Dragon Ball Z cual fue la continuación de la anterior adaptación que trajo con si varios cambios como un aire más adolescente y serio, enemigos más amenazadores, peleas épicas pero con menos creatividad en general, muertes y sangre y etc. Durante este tiempo salieron varias obras y películas no canon que estuvieron entre mediocre, decente y buena. También cabe recalcar el doblaje que tuvo en muchos países lo cual aumentó su popularidad y hace que mucha gente lo tenga como principal icono de infancia. Volviendo al tema después del final del manga y anime el creador Akira Toriyama ya quería olvidarlo y seguir con otros proyectos. Pero claro Toy Animation viendo la mina de oro que era Dragon Ball no solo se conformó con películas y Ovas esta quería más y el resultado fue Dragon Ball GT cual no tenía nada que ver con el manga de Akira Toriyama a cuanto continuidad el manga se refiere. Esta tuvo muchos problemas como intentar ser Dragon Ball y Dragon Ball Z al mismo tiempo, falta de lógica y coherencia, personajes desperdiciados, mala dirección, mala historia y etc. Aunque parezca difícil de comprender que la sucesora de uno de los animes más pulares de la historia haya sido cancelado así fue. Luego de eso lo único que tuvimos de Dragon Ball fueron Ovas, Remakes, videojuegos y mucho merchandising etc. Hace unos años tuvimos una película llamada La Batalla de los Dioses la cual nos presentaba a un nuevo personaje llamado Bills y que a una nueva mitología de dioses introducida en el universo de Dragon Ball lo cual tuvo muchas incoherencias, humor muy infantil que no tiene que ser un punto malo, combates a veces confusos y en etc. Aún así, fue una película muy decente lo cual no tardó mucho en tener una secuela cual tuvo la mayoría de los mismos problemas, agregándole ridiculizar a Freezer y G. En muy poco tiempo fue anunciado una nueva de serie de Dragon Ball. Dragon Ball Super Ta-a-an-ta-an-ta-an-uno pensaría que con la popularidad y presupuesto que debería tener Toy Animation gracias al éxito de las películas lo cual nos lleva al primer punto negativo de Dragon Ball Super. La animación es horrenda y no se puede discutir, eso no es que caiga de vez en cuando es, que es raro cuando la animación es buena. Segundo los personajes se desperdician a más no poder. Un ejemplo de esto es Gohan que dice que va a entrenar y al final lo hace durante una tarde, y Picoro que parecía que iba a pelear en el torneo y al final se retira para que pelee otra vez Goku entre otros como Gotenstrung Niño Yamcha Número 18 y etc. Tercero la serie de Dragon Ball con más incoherencias. No solo es el nivel de poder ridículo como Kaioken por 10 del Saiyajin Dios Azul ya en si es estúpido ya que si es 10 veces más fuertes que un dios normal no debería destruir todo a su paso. Aparte de este ejemplo también está los personajes que de repente saben acerca de los dioses de la destrucción cuando nunca se mostró alguna pista. Si Freezer sabía acerca sobre los dioses de la destrucción ¿por qué no entreno antes para ser más fuerte en caso que se encontrara con Bills entre otras cosas? Cuarto intenta ser Dragon Ball y Dragon Ball Z al mismo y lo hace peor que GT. En los momentos serios los personajes están muy calmados, demasiados asustados y meten un chiste entre medio lo que hace que no pueda tomarse en serio. Aparte las peleas intentan ser épicas pero debido a la animación y la exageración de los gritos solo dan pena ajena y sobre todo cuando intentan mezclarlas con creatividad ya que esta no se le podría llamar creatividad o estrategia. 5. Cosas varias como malos villanos, falta de creatividad, mala dirección, personajes simplificados, sagas cortas entre otras cosas. Saben Dragon Ball Z es una de las series que más he disfrutado no porque la considera la gran cosa sino porque es una de mis series favoritas de mi niñez. Toy Animation debería sentirse mal al igual que Akira Toriyama. Comparte el video si te gusto.